Somos una provincia encaminada al crecimiento y al desarrollo vial. Este 2022 iniciamos con la ejecución de 6.62 kilómetros de asfaltado de vías y en estos cuatro años hemos cumplido con más de 26.82 kilómetros de asfaltado. Vemos esperanza de mejores días en el rostro de nuestros hermanos de las parroquias con la construcción de más puentes para Orellana. Este 2022 construimos 6 puentes y 3 están en ejecución. En estos cuatro años entregamos a las familias orellanenses 15 puentes carrozables y peatonales. El puente era una necesidad de varios años que lo veníamos careciendo de ese puente. Más de seis comunidades que nos beneficiamos directamente con el puente, un bonito puente, un hermoso puente.